hola queridos amigos de mexicanos por españa un gusto saludarles vanessa mayofer rovira psicoterapeuta durante décadas el mundo de las emociones y sentimientos quedó relegado a un segundo plano por considerarse de menor importancia que los saberes racionales pero hoy en día vivimos un momento en el que el terreno de las emociones parece cobrar un protagonismo próximo a desterrar la importancia de cualquier otra competencia humana hablar de inteligencia emocional no significa de ningún modo exaltar el valor de las emociones supeditado a ellas nuestra conducta o nuestras decisiones tampoco perseguimos anestesiar los sentimientos con idea de poder reprimirlos entendiendo erróneamente el elemento conocido como autocontrol descrito por goldeman la clave de la regulación emocional radica en mantener en jaque las emociones angustiosas si son desmesuradamente intensas y se prolongan más de lo necesario resquebrajarán la propia estabilidad una sana maduración personal no pasa por eliminar los sentimientos angustiosos sino por aprender a detectarlos y tratarlos adecuadamente es lo que describe goldeman el autocontrol emocional propone reconocer dirigir y canalizar las reacciones emocionales intensas el objetivo consiste en mantenerse en un clima emocional donde las emociones no lleguen a traducirse en una conducta indeseada para ello el proceso pasa por primero tomar conciencia de la emoción que se está experimentando segundo dar nombre a la emoción este paso aparentemente obvio es muy útil para que la persona pueda adueñarse de su propio sentimiento evitando entrar en generalizaciones o descripciones muy vagas de lo que experimentamos tres aceptar el sentimiento liberándolo de valoraciones o juicios prematuros no olvidemos que nadie puede ser juzgado por un sentimiento sin más y cuarto integrar el sentimiento como parte de uno mismo y aprovechar su energía en la elaboración de una conducta deseada acorde con la auténtica motivación que tengamos para actuar e incluso los propios valores así que conocer y gestionar las emociones que sin duda influyen en nosotros a diario es un pilar clave para poder generar salud emocional en nuestros hijos proporcionándoles un soporte emocional estable y seguro sobre el que asentar su madurez evolutivo factor protector como veremos de numerosos problemas en los jóvenes si quieres ahondar en este tema trabajar en ti ponte en contacto conmigo en el 642 198 176 sígueme en mis redes sociales conocer y crecer un fuerte abrazo cuídate mucho un poco más